... Pues aquí estamos más en una edición de Coaching Gold Radio y Televisión porque este es un programa que también ustedes ven por Youtube y cada vez más superamos las 150.000 visualizaciones desde hace poco más de dos meses y medio, tres y se lo agradecemos mucho Esta es una edición más, la 61 de Juego Interior Nos equivocamos en la edición pasada que era la 60 y yo dije 59 y fue asentido por mi compañero en la mayoría de estos programas que es Marc Agulles ¿Qué tal estás Marc? Muy bien Mariano Pues nada, encantado de estar una vez más aquí y muy contento de eso, de haber superado la barrera de los 60 que eso es importante Creo que intentando dar aquí un poco lo que nuestros oyentes y ahora los que nos están viendo a través del canal de Youtube pues nos están pidiendo y siguiendo que nos enorgullece estar aquí un día más y dando pues eso pues todo lo que les pueda ayudar y todo lo que les pueda servir La verdad es que hoy especialmente es un tema que creo que nos gustará a todos porque al final es un tema que es muy recurrente recurre a muchas situaciones y entonces creo que puede valer para cualquier situación y para cualquier momento Creo que es el tema de la autoconfianza y es un tema que sí que hemos tratado otras veces en programas de radio ya Mariano Sí Hemos hecho alguna pincelada en medio de otro programa también temas de autoconfianza y demás pero sí que creía oportuno que era un buen programa como te comentaba esta mañana después de un entreno intensivo en el que me habían dado caña con el tema del compromiso y la autoconfianza en el tema del golf pues he hecho ahí un poco el traslado y tal y bueno, creo que podemos sacar un programa bonito de esto y espero eso una vez más que a todos los que nos están oyendo y siguiendo a través del canal de YouTube pues que les pueda aportar mucho Pues perfecto vamos a ver cómo lo enlazamos me comentabas que eran cinco tips Sí O seis tips Pues venga, vamos a ello tenemos trece minutos por delante para los tres primeros y otros quince minutos después para los tres siguientes ¿te parece? Efectivamente, perfecto Mira, como siempre tú sabes que muchas veces según qué temas pues lo que hago es un poco investigación ¿no? Empiezas a buscar y tal En este caso en vez de sacar cosas de cosecha propia que ya hemos hecho otras veces he aprovechado un artículo que me ha parecido muy interesante que habla justamente de esto de estos seis tips para mejorar tu autoconfianza ¿no? Es un artículo de la revista Entrepreneur y que lo escribió en su día Jacqueline Whitmore ¿no? No sé si si alguno le conoce y tal La verdad es que me ha gustado mucho porque es muy sencillito es una manera muy muy ágil ¿no? De hablar del tema de la autoconfianza ¿no? Entonces hay una cualidad hay una cosa que lanza en el primer impacto ¿no? Que todavía no es ni un tip simplemente ¿no? Lo que primero que hace es dejar claro un tema y es que señores la autoconfianza no es una cualidad estática ¿vale? ¿eso qué quiere decir? Es muy sencillo no tenemos autoconfianza 100 y a partir de ahí siempre 100 ¿vale? Sí Autoconfianza es algo que está en 100 hoy mañana está en 50 pasado está en 120 pasado mañana y el otro está en 30 o sea es una cualidad completamente móvil no es estática ¿de acuerdo? ¿eso qué quiere decir? Con toda cualidad o habilidad ¿de acuerdo? Hay que entrenar ¿vale? Hay que ser requiere de un constante entrenamiento Sí, claro ¿vale? Entonces ese tema o sea ese primer lanzamiento me ha gustado mucho porque realmente es importante podemos definir qué es autoconfianza qué cree cada uno que para sí mismo es autoconfianza etcétera etcétera ¿no? Yo creo que hablemos un poco en términos genéricos y que cada uno de nuestros oyentes o la gente que nos esté viendo detrás del canal de YouTube pues lo haga suyo de su manera y que pueda transformarlo y trasladarlo a lo que a él le interese pues ya sea en una entrevista de trabajo o ya sea en la dirección de un equipo de trabajo o ya sea más bien en la gestión con tus hijos en casa etcétera etcétera cada uno en el golf ¿de acuerdo? pues cada uno que lo traslade al punto que sea ¿no? pero sí que me ha gustado en vez de la definición estricta sino dejar claro este punto ¿no? no es una cualidad estática ¿vale? es móvil ¿vale? y como toda ella requiere pues eso un constante entrenamiento ¿vale? cuando las cosas se ponen difíciles ¿vale? es cuando más hay que tener aprendida ¿vale? y dominada y practicada ¿vale? esta habilidad ¿vale? entonces no hay que esperar a que nos llegue el agua al cuello pongámonos manos a la obra ¿vale? eso es como lo que da de atención ¿por qué? porque siempre llega un momento de crisis en un momento determinado por lo que sea la situación se produce ¿de acuerdo? en ese momento tú no tienes tiempo ni margen de prepararte para afrontar eso ¿vale? el tiempo y el momento para prepararse es ahora con tiempo ¿de acuerdo? entonces esa reflexión quiero que quede me ha gustado porque deja muy claro desde un principio dónde estamos ¿vale? y partimos de esa base ¿vale? entonces dicho eso empezamos con los tips ¿vale? para fortalecer esa autoconfianza ¿vale? la primera sería meterse en el papel ¿vale? explica eso ¿vale? exacto a ver tú cuando tienes que tener vas a pasar una entrevista de trabajo por ejemplo ¿de acuerdo? si esa entrevista de trabajo para el que tú quieres optar ¿vale? tú tienes que demostrar que tienes ciertas habilidades ¿vale? y eres capaz de demostrarlo en el trabajo pero no en una entrevista porque eso lo hemos hablado muchas veces ¿no? ¿cómo demuestras en una entrevista o en un currículum que tú pones que tienes ciertas habilidades ¿de acuerdo? pero ¿cómo se demuestra eso? tú en una entrevista en un cara a cara tienes que demostrarlo ¿no? pues eso tienes que tener una autoconfianza concreta en qué objetivo tú quieres conseguir ¿vale? entonces ¿eso qué quiere decir? es muy sencillo o sea, prepárate y entonces ponte en el papel de lo que tú quieres conseguir ¿vale? es decir vístete adecuadamente genera un entorno alrededor tuyo prepara esa entrevista como si ya fuera algo que tienes encima ¿vale? entonces trabájalo ¿vale? y piensa en todas esas habilidades que tú quieres demostrar ¿vale? que posees ¿vale? cómo las puedes demostrar ¿de acuerdo? entonces hazlas tuyas interiorízalas ¿de acuerdo? eso te generará una autoconfianza en el momento determinado de la entrevista ¿vale? que sin lugar a dudas te va a ayudar muchísimo ¿vale? entonces es importantísimo el prepararse ¿por qué? porque hay un tema que hemos hablado muchísimas veces que en la comunicación en el canal de comunicación hay incluso gente que dice que el 80% es el lenguaje corporal y el 20% restante es el lenguaje como la voz es así lenguaje físico vale entonces eso es importante porque tú le vas a demostrar confianza cuando tú estás preparado con tu lenguaje corporal con tu gesticulación con tu manera de actuar con todo esto vas a demostrar que aquello que tienes entre manos lo dominas ¿de acuerdo? eso que pasará que cuando tú estés en ese entorno ¿vale? vas a tener una una cosa que es muy importante y es que tú generarás una confianza ¿vale? una persona que tienes delante claro exacto ya no es sólo la confianza que tú tienes sino que la autoconfianza que tú desprendes ¿vale? la trasladas a la persona que tienes enfrente y la persona que tiene enfrente va a confiar más en lo que tú estás diciendo ¿de acuerdo? además si tienes confianza en ti mismo evidentemente eso se transmite se transmite rápidamente exacto ¿cómo puedes conseguirlo de esto? pues mira cuatro detallitos importantes ¿vale? por ejemplo cuando tú estés hablando dirígete con la cabeza en alto a la gente ¿de acuerdo? hay otra cosa que es importante ¿no? echar un poquitín los hombros hacia atrás y poner la espalda recta ¿de acuerdo? mira me acabo de poner así muy bien exacto lo estabas haciendo sobre la boca yo tengo la tendencia siempre a lanzarme hacia adelante porque estoy ahí en la cámara ¿sabes? entonces no, eso es un gesto de atención cuando tú encuentras a alguien que se echa hacia delante de ti es que realmente te está atendiendo exacto entonces bueno los hombros un poquitín siéntate derecho ni te apoltrones ni te tires excesivamente hacia adelante eso genera una genera un poco de pasotismo ¿no? y la otra genera cierta falta falta de autoconfianza ¿no? como ansiedad mucho retraso o sea la falta de educación y la falta de corrección produce mucho rechazo puede ser Einstein pero si no mantienes unas maneras y unas formas mínimas de corrección y de respeto hacia el otro no tienes nada que hacer exacto otra cosa muy importante y que creo que debe quedar bien clara y es cuando tú estés hablando a alguien y alguien te esté hablando a ti en los dos en los dos sentidos del canal de comunicación ¿vale? siempre 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 mírale a la cara ¿vale? no desvíes la mirada o sea intenta mantener la mirada fija en la persona que te esté hablando es muy importante y si tienes un público en el que por ejemplo el ejemplo que hemos puesto antes de una entrevista de trabajo en el que tienes varias personas que te están haciendo esta entrevista ten la capacidad de ir intercambiando la visión de la gente que te está escuchando ¿de acuerdo? entonces esa pero que pero que tengas siempre la cara la mirada fija que no que no tengas sensación de de divagar de estoy pensando en ¿no? ¿de acuerdo? que tengas siempre la mirada fija en la persona que te está escuchando ¿vale? vale perfecto luego un último apunte cuando tú hables con alguien ya sea para un entrevistado por cualquier otro motivo incluso para un tema un intercambio comercial etcétera etcétera cuando tú des la mano da la mano con confianza con seguridad mirando a la cara siempre ¿no? es importante que muchas veces tendemos a mirar hacia otro lado no sé qué no no tú estás dando la mano a alguien pues le entregas la mano y le das la mano así y le miras a la cara la vista no la pierdes ¿de acuerdo? eso es importantísimo ¿de acuerdo? y la mano firme no una mano débil ¿vale? eso me recuerda a mí una experiencia que tuve que fui a visitar a una alcaldesa de una población cercana de aquí por un tema de unas obras y demás y entonces era una alcaldesa que tenía mucha solera ¿de acuerdo? entonces yo estaba en el despacho en la antesala del despacho del alcalde y estaba esperando y pensando digo bueno pues habrá que darle la mano firmemente porque yo creo que es lo correcto ¿no? aunque sea una señora ¿de acuerdo? y pensé como pues eso como tiene fama nuestra antigua alcaldesa que en paz descanse Rita Barberá que tenía fama que tenía fama de mujer fuerte ¿no? y dije pues sea algo así ¿no? yo me hice una autocomposición del momento y del lugar y dije esta mujer pues está ahí pues eso y entonces entrábamos y tal nos presentamos y le doy la mano y resulta que me la dio completamente débil flácido total que se oyeron todos los huesos hacer crack 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 de la mano de la alcaldesa y dije vale hemos empezado pero mira como lo arreglamos a partir de ahora bueno bueno eso tiene tiene sus sus motivos y sus porqués porque hay mucha gente que todavía hay mujeres que están educadas en el siglo pasado y en la antigua y en este también que lo que te dan es para casi de besa manos con entonces bueno me figuro que ya iría por ahí y más si tenía la egolatría suficiente como para poderlo hacer no sé no sé no sé la verdad es que me sorprendí me quedé un poco chocado y luego tiré para adelante pero sí que es cierto que es importante que aunque sucedan este tipo de situaciones anecdóticas entre comillas vale la pena ser firme en tus acciones no sé si te has encontrado alguna vez alguien que sí el rapor es importante pero si te has encontrado alguien que te da la mano por arriba o sea eso es dominación dominación sí hay no es del todo cierto porque nada es exacto al 100% pero desde luego hay una serie de maneras de entender todo eso en función de un gesto tan simple como dar la mano lo que tú estás diciendo que puede producir un rechazo de inmediato y también crear un problema de autoconfianza porque si llevas una idea preconcebida y encuentras eso es difícil volverse a adaptar es difícil muy difícil a mí me ha pasado me ha pasado yo me acuerdo en Iberdrola en una reunión que tuve un cargo intermedio que además era bajito delgadito y poca cosa y además no era ni siquiera importante daba la mano así por encima y te mantenía por encima en esa situación lo cual era ridículo le estaba sacando casi dos cabezas de altura mira si era pequeñito pero él sabía lo que tenía que hacer que era engancharte cuando te daba la mano de esa manera y luego te trataba de la misma manera como de una manera humillante pero bueno hay gente pató que decía Alguerra no Alfonso Alguerra el expolítico del Partido Socialista sino el torero que era el bueno bien matizado ahí era el bueno cuéntame el segundo pero después de la publicidad porque estamos en el minuto 15 macho así que me parece que este programa va a tener más cola de la que habíamos previsto normal también perfecto podemos hacer tres tips y luego lanzar otros tres claro yo creo que vamos más relajados y es más nuestro estilo verdad porque porque si no nos da el tiempo y escuchen escuchen específicamente que que bueno que estamos ahí que que tienen ustedes el torneo el séptimo torneo de Senior Turismo de Galicia 30 euros por jugar en campos como el Saler Zarapicos esto el RACE algo espectacular para jugar en España si usted nos está oyendo fuera de España también si viene por por España aproveche la la ocasión porque estamos hablando de campos que pueden costar 100 120 130 euros y que puede acceder por simplemente 30 a jugar y encima va a tener un aperitivo al noveno hoyo con productos de Galicia exquisitos un cóctel comida al final de al acabar y por supuesto premios si lo gana sorteo de un multitud de cuestiones y de cosas en el que podrá participar le merece la pena incluso el comité Senior esto es un matiz significa que si usted es Senior a lo mejor consigue salir de rojas pero no creo yo en mi opinión siempre nos hacen salir de amarillas porque cuando se sale de rojas el mundo cambia no hay árboles no hay lagos es absolutamente espectacular y después de haber llegado hasta aquí que te sigan haciendo salir de amarillas es una faena y además hay algún par 4 mariano que se convierte en par 3 y el handicap es el mismo y la situación es el mismo y el juego es el mismo pero para eso has llegado a ello y para eso te pasan y para eso te pasan en esa categoría porque para que difícilmente encuentras ese tipo de torneos pues aquí lo va a tener cuídense volvemos ya ya mismo es cuestión de nada tres minutitos y sigan los escuchen los consejos vean los consejos que les van a gustar si has estado en galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de galicia junta de galicia te acompañamos veinticuatro horas contigo escuchas escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año escúchanos también en la web juego guion interior punto es conoces la edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además edna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golfcircus tiguán te lo vas a perder léenos en triple w punto coaching golf punto es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio he decidido ampliamente escuchar como nosotros los consejos 30 euros recuérdenlo a mí me tiene sorprendido yo voy a estar en el RACE voy a intentar estar en otro torneo más y por supuesto en el balneario de Mondariz porque porque merece la pena me voy a llamar a mi mujer y a mi hija además y vamos a disfrutar de unos bonitos días de golf en Galicia y bueno y me voy a saltar el régimen pero bueno esto es otra historia oye estábamos en que estábamos en el segundo tip y arrancábamos el tercero ¿verdad? ¿o no? habíamos sacado el primero y íbamos a empezar el segundo el segundo arrancábamos el segundo sí y entonces vamos a tener que dejar yo creo para no ir tan pegados de tiempo a una segunda parte los otros tres ¿te parece? perfectamente venga pues vamos a ello para el siguiente es una que ha salido así de refilón y yo creo que también es muy importante ¿vale? yo creo que es aquello que hemos oído tantas veces ¿no? el ad hoc ad hoc ad hoc ¿sabes? de madera no eso no es de madera no no es cuando te dicen tienes un evento etcétera etcétera viste ad hoc ¿no? o sea para la ocasión ¿de acuerdo? vale en casa siempre tenemos muchas discusiones sobre ese tema ¿no? porque uno siempre tiende pues busca la comodidad ¿vale? y acabas primando un poco la comodidad versus la elegancia ¿no? según qué situaciones ¿no? y al final sucede esto ¿no? y más aquí en Valencia que hace un calor horroroso imagino que en Madrid estaréis igual ¿no? todavía estamos soportando temperaturas razonables yo no tengo ni el ventilador puesto así que de momento vamos bien pero todo puede cambiarse exacto pues aquí ya está arreando fuerte entonces el tema que es a ver el tip sería literalmente vístete para la ocasión es decir tenemos que saber a lo que vamos ¿vale? en función de a lo que vayas vístete adecuadamente ¿vale? lo que sí que es muy importante es si tú vas a ir a hacer una entrevista comercial en la que tienes que generar cierta confianza cierta confianza perdón pero tienes además la importancia de que no hace falta que lleves traje corbata y chaqueta y demás porque la ocasión no tal ¿vale? pues si decides vestir de una manera más esporto casual que se dice ahora ¿no? ¿de acuerdo? pues lo importante dime dime el casual tiene un matice pero bueno sigue sigue ah sí bueno lo hablamos el tema es que si tú decides ir en esta línea está muy bien pero que que tú decidas cómo te vistes ¿vale? o sea que tú te dime en una entrevista de trabajo tienes que ir ad hoc o sea no se puede ir con pendientes colgándose o una chica con tirantes yo recuerdo que hablando con un director de una prestigiosísima multinacional director de recursos humanos me decía que simplemente cuando veían un currículum en el cual aparecía una foto de una mujer en tirantes lo eliminaban ni siquiera lo leían cuando llegaba una foto evidentemente para un puerto medio o simplemente de administración y no te quiero decir en un puesto de dirección injusto todo lo que tú quieras pero evidentemente no querían y no le servía ese tipo de casualidad en el vestuario a alguien que aparecía sin corbata postulando para un director comercial vale en los viernes a lo mejor sí pero en el momento de currículum no valía no valía pero el casual tiene un problema yo te lo voy a contar como anecdotario sí, sí cuando tú quieras y esto yo hace muy poco dos o tres semanas estuve en un evento con una cena importante era un tema de playa en un hotel de cinco estrellas vale bueno hasta ahí todo bien y a uno de los organizadores y además financiadores del evento le comenté oye y el vestuario porque esta gente que me estás mandando aquí no, casual defineme casual no, no, no unas zapatillas deportivas tal un vaquero una camisa o un polo pero tú estás seguro sí, sí llegamos allí y los únicos dos gilipollas de los 102 que había allí éramos nosotros dos los demás eran con una chaquetita con doble puño con no llevaban corbata pero la definición del casual es muy 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 importante porque además te quedas en orsa en medio de un evento o te quedas en orsa en medio de una entrevista o te quedas con una camisa de flores rodeado de gente con corbata o sea hay que tener mucho cuidado y a veces eso es complicado muchas veces es complicado porque hasta el propio organizador que ha definido las pautas a seguir no se ha dado cuenta de la gente que ha invitado que ninguno y van a ir de esa manera nada más que él y yo curioso curioso pero es así exacto es importante diferenciar una cosa lo que tú muy bien has dicho es decir una cosa es una entrevista de trabajo ¿vale? y la otra es el ejemplo que yo he puesto que sería vas a hacer una acción comercial concreta con alguien que probablemente ya has tenido un encuentro previo es otro tema ¿sabes? evidentemente sí estoy de acuerdo contigo el casual es peligrosísimo porque puedes salir de tono enseguida solo que te digan pasa que te voy a presentar al gerente y el gerente vaya trajeado y ya estás fuera de lugar es preferible ir de chaqueta y corbata y si todos los demás porque es viernes en tu entrevista van de otra manera te quitas la corbata te rejas la chaqueta y vas estupendo si llega el caso o si van en manga corta porque es verano te la quitas la chaqueta te la pones en un brazo y tal hay que adaptarse de inmediato y además tu confianza gana tu confianza gana ahí va yo pero lo que no puedes hacer es al revés no te puedes sobrevestir cuando no llevas más entonces es preferible ir correcto ad hoc como tú muy bien decías a todo donde vayas y en caso de duda ir por encima que todo se puede quitar exacto si tú vas a una entrevista de trabajo evidentemente en el caso de los hombres es sencillo es decir traje, chaqueta, camisa y corbata eso sin lugar a dudas sin lugar a dudas nunca vas a salir de tono nunca con este tipo de con este tipo de indumentaria lo que sí que es importante y es donde yo quería ir un poco también es que elijas ese traje que te gusta que cuando te ves en una foto que eliges esa corbata que te gusta que cuando te la pones te sientes bien porque te gustan los colores por lo que sea entonces ese punto ese punto parece una tontería pero cuando tú te has vestido para la ocasión ya sea de forma casual salvando todas las diferencias que hemos comentado o ya sea con traje y corbata para una entrevista de trabajo tú has elegido esa forma de vestirse vas con traje y corbata tu personalidad claro pero tú exacto ahí voy yo entonces el tema de este punto es ese la clave es que tú demuestras tu personalidad y al mismo tiempo demuestras que tienes autoconfianza es decir no tienes miedo a demostrar cómo eres entonces eso incluso muchas veces comenta en el artículo este de Jacqueline dice es que incluso puede ser un tema de conversación una corbata divertida sí claro el otro día fui a un evento muy importante todo el mundo con traje corbata no sé qué y en ese evento un amigo mío que era la persona que dirigía un poco el tema lleva una corbata de golfistas yo tengo una me han regalado mis niñas uno de ellas muy bonita una corbata preciosa pero que era el detalle que te fijabas pues eso generó una especie de conversación entre unos y otros y tal y cual que generó un entorno referente a eso entonces eso en una entrevista de trabajo oye pues nunca se sabe quién tienes delante a lo mejor también practica el golf entonces puede ser que entable una conversación y empieces a hablar de ello y tal pues una tontería pero demuestra tu personalidad siempre y entonces eso además de sentirte tú más seguro y sentirte mejor sentirte guapo entre comillas siéntete guapa siéntete guapo muchas veces se habla de esta en esta línea pues además de eso tú demuestras que eres valiente que tienes confianza en ti mismo y que no tienes miedo a demostrar tus diferencias y tu forma de ser tú no tienes miedo a contar el tercero que te quedan seis minutos ya sabes que no saldrá y con un poco de suerte te lanzo el otro ya estamos seis minutos muy bien este punto también muy es clave es importante sería el tercer tip hablar con confianza eso es muy bonito queda fenomenal y bueno tú tienes que escuchar a alguien a quien te guste oír hablar no sé o sea un político que por desgracia ahora mismo pues vale o ya sea alguien que te gusta porque es un coach de estos oradores que están pues por ahí y tal tipo yo que sé Michael Robbins o como se llama no Michael Robbins es Michael Robbins creo ¿no? bueno un orador de estos que te guste y que tal y que te guste escucharlo y tal fíjate como habla ¿vale? como usa los tonos ¿vale? es importante hablar con firmeza ¿vale? pero hablar con firmeza no quiere decir usar un tono agresivo ¿vale? sino que es usar un tono asertivo ¿vale? ¿de acuerdo? es importante también que cuando cuando vayas a generar una comunicación de lo que sea quieras comunicar algo ¿vale? tengas muy claro a quién vas a dirigir esa comunicación ¿vale? ¿qué público te va a estar escuchando? ¿vale? porque según el tipo de público que te esté escuchando va a requerir un tipo de 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 forma de hablar distinto ¿vale? entonces lo que sí que está muy claro ¿vale? los tonos agudos fuera ¿vale? tonos agudos fuera risas forzadas fuera ¿vale? todo eso genera como inseguridad desprende inseguridad no genera desprende inseguridad por parte de quien lo hace ¿vale? tonos agudos tonos muy muy la risa forzada tal no sé qué el movimiento constante todo eso genera inseguridad ¿vale? desprende inseguridad y entonces la persona que tienes delante pierde la confianza en lo que le en lo que le estás transmitiendo ¿vale? entonces la asertividad es aquella capacidad de poder decir lo que tienes que decir ¿vale? sin utilizar adjetivos de muy bueno muy malo muy tal o sea sin posicionarte simplemente desde una perspectiva neutral ¿vale? esto es así y ya está es una perspectiva neutral ¿de acuerdo? a ver entonces tú lo transmites así ¿vale? hay gente que tenemos la inmensa suerte que nos sale natural o sea a mí me sale natural y con la intuición módulo sin pensar que es lo más sorprendente he tenido la herencia de mi padre de esta voz y esta voz genera confianza pero además es que incluso en momentos realmente de nerviosismo no se me nota he llegado a darme cuenta de la situación de que estar en momentos nervioso y no se me nota no se me nota e incluso de modular y actuar en función de las personas que tienes delante de una manera natural pero todo se puede se puede practicar a ver yo tengo un problema no sé sonreír cuando salimos en las fotos y salgo y se me nota una barbaridad que es forzado entonces eso es lo que yo estoy ensayando ahora por ejemplo el otro día estaba con Diego Basallo de Dunkandú oye nos hicimos una foto y tal este hombre no le salía natural lo había ensayado pero evidentemente estaba comiendo en ese momento con una pose apática además y nadie le reconocía estaba en su mundo a mi me parece un tío muy majete fue muy amable y tal pero mantenía una cara seria de un hombre de 53 años que no es un niño y cuando dije nos hacemos una foto y colocó una sonrisa perfecta eso está ensayado muy bien ensayado y después de mucho hacerlo a lo largo de miles y miles y millones de fotos con los fans lo hacía perfecto fue a hacer la foto y volvió otra vez a una cara impávida e incluso no digo desagradable pero si antipática o indiferente mejor dicho mira fíjate indiferente si apática sería quizá la mejor palabra así que es cierto esa imagen sí sí exacto y fue sorprendente lo bien ensayado que lo tenía y lo bien que lo había practicado y eso es ensayo ensayo delante de un espejo a mí no me sale pero tarde o temprano lo conseguiré y si usted el tema que tiene es la voz que es lo que estamos hablando se puede ensayar se puede ensayar grábese y escúchese modula ese timbre su timbre o sea hay quien nace con un tipo de voz grave como la mía y hay quien nace con un tipo de voz agudo pero yo les aseguro que puedo cambiar mi voz y convertirla en agudo y estoy seguro que ustedes también pueden modular su voz y cambiarla en grave es solo practicar solo practicar y produce mucha confianza es algo sorprendente es en general el lenguaje corporal y la voz unido es lo que más lo que más confianza produce por encima del discurso puedes estar diciendo una soberana tontería como estoy diciendo yo ahora y ustedes me están creyendo no es una broma pero si es cierto que puedes estar no hay más que ver a los políticos puedes estar diciendo incongruencias y cuestiones absolutamente fuera de lugar pero bien vendidas y bien acompañadas de un lenguaje corporal y de un movimiento y un gesto de manos acerca de que todos unidos somos más y que produce una confianza y te lleva al menos a reflexionar la posibilidad de votarle eso es lo que hacen ellos yo creo que hay una clave también Mariano en el tema de la voz de la modulación lo que tú dices muy bien de unir la modulación de tu voz a la gesticulación y tal en términos muy generales y para que nuestros oyentes y de la gente que nos esté viendo capte tenga la capacidad de poder trabajar ¿no? es muy sencillo es decir cuanta más velocidad imprimas a lo que tú estás haciendo generas como más nerviosismo y eso transmite más inseguridad ¿vale? si tú quieres transmitir seguridad en lo que estás diciendo pausate habla tranquilo no gesticules de una manera muy exagerada gesticula tranquilo habla las cosas o sea es decir que tengas un tono tranquilo y una gesticulación adecuada al tono que tú tienes eso te va a generar mucha más confianza en la persona que te esté oyendo segurísimo ¿vale? eso es importante el bajar las revoluciones demuestra más confianza más más tiempo ¿no? más tranquilidad que el tener a hacer la dime y si quiere que alguien le conteste marque una pausa marque una pausa larga y aguántela ya verá como el otro habla hablo de tres cuatro segundos cuando usted marca una pausa y marca una pausa de tres o cuatro segundos se le acabó una frase en la cual ni siquiera ha puesto una interrogación ya verá como la otra persona contesta si es que quiere que le va a contestar porque esa sensación de vacío produce que el que no domina la situación que en este caso es usted empiece a hablar e incluso puede ser muy jugoso ya verá ya verá muy bien ¿hemos contado tres? sí, ya estamos en ello Mariano ¿ya los tenemos? sí, los tenemos repásalos uno, dos y tres venga el primero y no menos importante meterse en el papel vale ¿de acuerdo? el segundo vestirte para la ocasión vale y el tercero habla con firmeza y el cero que era el que comentabas sí que era el punto que decía que la la confianza o autoconfianza vale no es una cualidad estática vale que hay que trabajarla y en los y en los momentos difíciles es cuando más preparado aprendido y trabajado tienes que tener este tema ¿no? los momentos difíciles pueden ser eso ¿no? un hack en un momento determinado de una entrevista de trabajo o un cierre comercial un etc claro claro pues volvemos con la semana que viene con otros tres más con otros tres más que no os los podéis perder porque estoy convencido de que os van a gustar pues hasta la semana que viene cuídense muchas gracias por estar ahí cada vez nos queda menos para las vacaciones pero pero todavía nos quedan muchos muchos programas no se preocupen que nos queda mucho cuídense hasta la semana que viene y gracias gracias Marc gracias señoras gracias señores si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio